Ven a levantar las penas por la luz Yo estoy aquí volando a marcas de las velas En la calle de creer, solo voy a insistir Si alguien te va, no le gustará ya conseguir Porque el agua todo manda a muerte Que el universo es nuestro mundo verde Las nubes de fin a medir si no llueve Vas a subir el mar, ya no tienes Entonces, eres la última vez que te quiero Será la última vez que es ilusión Para respirar, ya no te necesito 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 ¡Suscríbete al canal!